Muy buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan esta mañana, ofrezco una disculpa anticipada si de repente cambiamos el tono de voz, ando un poco sensible de la garganta, hablamos mucho este fin de semana, me da mucho gusto saludar a los consejeros, a los representantes del INE que nos reciben amablemente esta mañana, saludo al consejero Benito Nacid, a Dania Paola Rabel también que está aquí presente, saludo a Patricio Vallados, el director de prerrogativas y al secretario ejecutivo también del Fundo Jacobo que hoy nos vienen a recibir. Por supuesto saludo a mis compañeros, a mis amigos, a Dante Delgado que está aquí presente con nosotros, al presidente Ricardo Anaya, a todas, a todos nuestros compañeros también de los diferentes partidos, a los amigos de los medios de comunicación. Yo quiero iniciar reconociendo, de verdad, celebrando el que hayamos llegado hasta este momento porque déjenme decirles que esta no ha sido una tarea sencilla, reconocer que somos tres partidos diferentes, tres partidos con dinámicas propias y que por supuesto esto nos ha implicado un trabajo arduo, un trabajo incansable, pero que hemos logrado llegar hasta este momento. Como todos ustedes saben y lo acaba de mencionar el presidente Dante en su participación, esta es la llegada a la segunda etapa de las tres que nos autoimpusimos al interior del frente para que pudiéramos avanzar con éxito y lograr reafirmarnos como la verdadera alternativa de cambio para el 2018. Esto no ha sido sencillo, hemos tenido que vencer obstáculos, hemos tenido que vencer dinámicas naturales, hay que reconocer que muchas de ellas son naturales, no tenemos antecedente en este país de un ejercicio parecido. Lo que comúnmente veníamos observando era el nacimiento de un candidato, después la suma de varios partidos y hasta el final nos decían qué proponían o qué plataforma, qué propuesta del gobierno les iba a acompañar. En el frente hemos hecho una labor para vencer estas inercias y defendimos hasta el último minuto que primero el programa, primero el proyecto y después los candidatos. Hoy estamos llegando a esa etapa, el fin de semana los tres partidos nos dimos a la tarea cada quien en sus dinámicas particulares de reafirmar primero que estamos listos para convertirnos en una fuerza electoral, estamos listos para convertirnos ya en una coalición electoral. Segundo, están ya validadas nuestra plataforma, nuestro programa de gobierno por quienes integran nuestros órganos máximos de decisión y yo quiero detenerme un poco en la conformación de esta plataforma. Una plataforma que nos permite explicar cómo es que siendo partidos distintos nos podemos aliar, nos podemos unir para sacar adelante los problemas de nuestro país. Diría solamente que esta plataforma tiene tres grandes ejes, lo que tiene que ver con una parte primordial que es el combate a la corrupción. Ustedes van a poder tener acceso a esta plataforma, ya lo hicieron muchos de los aquí presentes, en nuestros órganos de gobierno, en nuestros partidos, pero esto estará a disposición para verlo a detalle. Esta parte que tiene que ver con el combate a la corrupción, yo destacaría figuras importantes, ahí las van a conocer a detalle, pero hablaría por ejemplo de este planteamiento que estamos haciendo de lo que estamos denominando la muerte civil, por ejemplo, donde proponemos que haya una desaparición en lo civil de los funcionarios públicos o de los propios empresarios que se les confirme que participan en actos de corrupción. Un segundo eje tiene que ver con la impunidad, cómo hacemos para garantizar la aplicación de la ley sin distinción. Aquí es muy importante destacar nuestro ánimo por ver el combate a la impunidad desde la integralidad, es decir, prevención del delito. Nosotros no creemos que la violencia se combate con más violencia, aquí hay un ejercicio importante que busca el combate a las adicciones de manera integral, lo verán a detalle. Y un tercer eje que tiene que ver con el programa económico, un programa económico que lo que busca también es la inclusión social. Destacaría una figura también importante, la renta básica, es un apoyo que pretende ser la base, el piso para que haya garantía de piso parejo para los que menos tienen en este país. Y destacaría también que siendo estos los tres ejes, es muy importante señalar cuáles son las características de esta plataforma. Mencionaría tres importantes. La primera, este no es el programa de un solo hombre, no es la visión de una sola persona. Diferencia de otras propuestas que seguramente van a surgir. Aquí viene la propuesta no solo de nuestros tres partidos, sino de muchos ciudadanos. Ustedes saben que en un ejercicio que no tiene precedente, nos dimos a la tarea de abrir el espacio. Por primera vez los políticos acudir a escuchar a los ciudadanos, que no es cosa sencilla, los políticos comúnmente somos los que hablamos. Ahora estuvimos en ejercicios en la ciudad, en Jalisco, escuchamos a los jóvenes, a las mujeres, vamos a seguirlo haciendo. Pero esta es la característica, la primera característica de este programa. La segunda tiene que ver con reconocer que son documentos de partida, documentos base, el ejercicio va a continuar. Vamos a seguir visitando Estados de la República, vamos a seguir el ejercicio, lo ha dicho Dante Delgado también, vamos a ganar la elección y vamos a seguir escuchando a la gente para conformar nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Entonces que se sepa que este no es un documento terminado, lo vamos a seguir haciendo. Y la tercera característica, importante, es que a diferencia de otras propuestas que seguramente van a surgir, la propuesta que hoy estamos presentando aquí es perfectamente materializable. Y lo digo porque estamos hablando de mayorías estables, estamos hablando de ganar los congresos, la Cámara de Diputados, el Senado, los congresos locales y a través de la figura de gobiernos de coalición, esto nos va a permitir hacer realidad esta plataforma. Por eso estamos siendo muy responsables, muy cuidadosos de lo que aquí estamos planteando. Y finalizaría mi intervención solamente señalando que estamos listos a partir de hoy para empezar con esta tercera etapa que nos autoimpusimos. vamos por la etapa electoral, nos vamos a convertir en una coalición, nos vamos a convertir en una fuerza electoral y nuestra tarea tampoco es sencilla, vamos a definir el método por el cual o a través del cual vamos a designar a nuestros candidatos, particularmente a la presidencia de la República. Una tarea que insisto va a ser laboriosa, acaban de actualizarnos los consejeros, acabamos de ver al presidente consejero, hace un momento al presidente Córdoba y nos actualiza que son 3.406 candidaturas, nada más y nada menos, en las que tendremos que ponernos de acuerdo. Eso nos da una dimensión del reto, pero estamos listos para emprender esta etapa y solamente señalar esta tarea o llegar hasta aquí ha sido todo menos sencillo. Y esto ha sido posible no porque pensamos igual los partidos que hoy acudimos aquí, sino porque nos mueve el mismo objetivo. Queremos cambiar el rumbo de nuestro país. Muchas felicidades a todas y a todos ustedes y vamos adelante por esta coalición.